¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Buenas noticias para aquellos estilócratas que se preocupan por la salud de su próstata. De una vez, te decimos que lo que comes puede hacer la diferencia, ya que hay pruebas sólidas de que una buena nutrición y un estilo de vida activo pueden reducir la probabilidad de cáncer de próstata y retrasar su progresión. Advierten los profesionales de salud y expertos en neurología. Te presentamos los 7 alimentos amigables para la próstata, que la protegen de varias maneras, pues una dieta saludable para la próstata se parece mucho a una dieta saludable para el corazón. 1. Pescado Ciertos peces, especialmente los peces de agua fría, como el salmón, las sardinas y las truchas, proporcionan grasas buenas que ayudan a prevenir la inflamación en el cuerpo. En los últimos años, los científicos han comenzado a ver la inflamación dentro de la próstata como una afección peligrosa que puede facilitar el control del cáncer. Los ácidos grasos omega-3 son grasas esenciales que nuestros cuerpos no pueden producir, por lo que debemos ofrecerlos de fuentes alimenticias. 2. Vallas El daño oxidativo es lo que los científicos llaman el daño incremental que se acumula durante muchos años. Es causado por radicales libres de oxígeno, que son subproductos tóxicos del metabolismo. Cuando no se controlan, los radicales libres causan estragos en el cuerpo, causando daño oxidativo y enfermedades. Los antioxidantes ayudan a neutralizar y eliminar los radicales libres del cuerpo. Las vallas son una gran fuente, particularmente fresas, moras, arándanos y frambuesas. 3. Tomates cocidos El licopeno es otro poderoso antioxidante y se encuentra en las paredes celulares de los tomates. El proceso de cocción afloja el vínculo, lo que facilita que nuestros cuerpos accedan al antioxidante y lo envíen a la próstata. La salsa de tomate, el jugo y los tomates ayudan a nuestro cuerpo a aprovechar al máximo esta superestrella nutricional. Aún mejor, tomates cocidos en aceite de oliva. 4. Brócoli El brócoli contiene el sulforafano fitoquímico, que se sospecha que ataca y destruye las células cancerosas, mientras deja células de próstata saludables para luchar otro día. Los estudios sugieren que comer vegetales fructíferos puede reducir el riesgo de contraer cáncer de próstata. ¿No te gusta el brócoli? Hay otras verduras en la misma familia que tienen efectos beneficiosos similares, como la col, la col rizada, la coliflor y las coles de Bruselas. 5. Té verde Otra gran fuente de antioxidantes contiene múltiples compuestos antioxidantes llamados catequinas, que se cree que son anticancerígenos y antimutagénicos, que previenen las células sanas de la mutación. Una revisión de múltiples estudios encontró que los hombres que bebían 5 tazas de té verde por día tenían riesgo menor de cáncer de próstata. 6. Legumbres y soya Las legumbres, como frijoles, maní y lentejas, contienen compuestos vegetales biológicamente activos conocidos como fitoestrógenos. Pueden contener propiedades para combatir el cáncer. Esto podría suprimir el crecimiento tumoral en las células de cáncer de próstata. Además, la soya es más efectiva cuando se consumía en combinación con otros alimentos que combaten el cáncer. 7. Jugo de granada Al igual que el té verde, la granada es una rica fuente de antioxidantes. Se ha promocionado como una fruta milagrosa en la prevención de enfermedades crónicas con el estrés oxidativo. Los científicos creen que el antioxidante que se encuentra en la granada funciona en un método de búsqueda y destrucción, dirigido exclusivamente a las células de cáncer de próstata y no a las células sanas. Se ha encontrado evidencia de que el jugo y el extracto de granada obstaculizan la producción de diferentes células de cáncer de próstata. Al aumentar el consumo de grasas saludables, antioxidantes y alimentos antiinflamatorios, pueden ayudar a mantener tu próstata saludable. En palabras de Sócrates, Que la comida sea tu medicina. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa notificaciones!